Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo al Quiet Haven Hotel Bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de Downfall Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, un verdadero placer por disfrutar de vuestra compañía Y espero que el ratillo que estéis aquí en el canal sea lo más agradable y divertido posible Disfrutando de este Downfall en compañía de Joe, Joe Davis, nuestro protagonista Un hombre que llegó aquí en compañía de Ivy, su pareja, a pasar un fin de semana Para intentar arreglar ciertas asperezas que había en la relación Nuestra chica Ivy, pues recordáis que estaba muy nerviosa, decía cosas completamente locas No sabíamos realmente qué hacer Entonces, bueno, decidimos tranquilizarnos un poco y nos a dormir Por la mañana, Ivy no está, ha desaparecido Realmente vamos viendo su cesión de personajes y situaciones realmente bastante extrañas Lo último que habíamos visto, este es el teléfono sonar La voz de Ivy al fondo y ese ascensor que se abría Vamos allá Vale, tenemos el panel Planta baja, que supongo que es donde estamos Primer piso, que es la habitación donde están Bueno, la planta donde estamos, nuestra habitación La 102 y la 102 de la chica de al lado, recordáis De Sophie, segundo piso Vamos allá No voy a ir a ningún lado hasta que no salvará mi esposa Nada de esto es real, ni siquiera tú No sabes nada sobre Ivy ¿Estás buscando por ella? ¿Dónde estamos? Bueno, pues, adelante Bueno, pues, adelante Voy a esperar Solo déjame saber cuándo has tenido suficiente Entonces, puedes hacerme En cualquier manera que quieras ¿Estás tratando de seducirme? Mira, este no es un buen momento No me interesas, déjame en paz No quiero a ti No quiero a ti No me dejame sola No dejen de luchar Tú y Ivy están listas Ella no te quiere Es hora de seguir No es para ti que decidir Bien Venga con tu chica de wild goose No hay un rato Pero ven, encontrame en mi oficio Luego Verás que una chica de chica Anda, que no se tira esta al pista ni nada Madre de Dios Vale, recordáis que nos había dicho Si no recuerdo mal Que tenía una oficina Donde siempre estaba En el último piso Eso creo recordar Vale, un pasillo Habitación 201 Habitación 202 Pasillo Dios, este hotel es enorme, tío Vale Entrar Está con llave Es que no me gusta mucho la idea De entrar en habitaciones Porque sí Ya sabéis que esto suele ser problemático Vale Perfecto Vamos a entrar por este pasillo Muy curioso Veis que todo está en blanco y negro Muy curioso como da ciertos toques de color Al rojo Ivy tiene como una especie de liguero O algo así Una pierna O un pañuelo O algo así De color rojo Esta chica tiene En esa especie de cinturar Una joya De color rojo Vemos eso de color rojo Siempre el color rojo No me gusta nada la idea Esto de andar entrando en habitaciones Porque sí Parece un terrario para una araña Vale Va a ser útil Entiendo Un recipiente No, perdón Quiero examinar Podrías tener una tarántula de mascota aquí No es que quisiese Odio las arañas Os conté yo Yo creo que os conté en otra historia Que yo tuve una araña Yo tuve una tarántula Una palanca Examinar Tentador ¿Qué es agua? Yo estoy seguro de que hace Mejor lo dejo por ahora Examinar Esto es una silla eléctrica Hay unos cables que salen por detrás Hacia otra parte de la habitación Uf, no quiero sentarme Ni de coñas Una maldita silla eléctrica Es el doctor Hola ¿Qué es eso? Estoy ocupado Solo salga con ella Y hazlo rápido ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Por qué? ¿No hemos estado acostumbrados aún? Pues no Creo que me recuerda a un hombre Colocado en sangre Dressado como un doctor Performando la cirugía de cerebro Una cirugía de cerebro Viva La cirugía de cerebro ¡Jesús, hombre! ¿Qué es eso? Ahora esto Esto aquí Es llamado Un signo de la Lazarus No te preocupes ¿Qué? Dice que ella está muerta Es... Es demasiado tarde No es nunca demasiado tarde ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? La chica en la mesa con su cabeza abierta Oh, ella, sí No estoy bastante seguro Pero mi asunto es que es de gran significancia en todo esto Creo que su nombre es Agnes ¿Agnes? ¿Entonces la conocías cuando estaba vivo? Oh, no, no realmente Está bordado de sus bragas Agnes Cuerpo de operación Para acordarnos ¿Qué sucede aquí? ¿Qué cosas malas? ¿Qué cosas malas? No, 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 no Estoy tratando de encontrar a mi esposa Estoy tratando de encontrar a mi esposa Bueno, no encontrarás aquí, eso es cierto La mayoría de visitantes que me encuentro son tan cortas como una pared Pero no me equivocas Eso es bueno conmigo De esta manera realmente get to see the sick filth that fills the trouble little heads ¿Quién eres realmente? ¿Es no es muy claro enough? Soy un doctor Si no puedo salvar a todos from this downfall then no one can Puedes salvarme o no puedes salvar a todo el mundo No eres más que un embustero No puedo salvar a todos Yo creo que puedo Pero necesito tu ayuda No te preocupes No es algo complicado Todo lo que necesito es hacer es esto Traerme algo De la ventana Te daré la clave Traerme ¿Qué? Saberás cuando lo verás Estoy seguro que lo harás ¿Puedes ir a encontrarlo para mí? No soy un perro Buscarlo tú mismo Está bien Mira el sotano ¿Dónde estaba la puerta del sotano? Estoy segura de que la vi Hombre pues estará no sé en la parte de abajo donde el sotano ¿No? Vale, vale, vale Vamos aquí Habitación 206 Vamos a ver esta planta Ya que estamos 205 Cerrada 204 tal vez Estas están todas cerradas ¿Expendedora o cigarrillos? Es una máquina expendedora que vende paquetes de cigarrillos Vale Nada Nada Espendedora de cigarrillos Pues no No conseguimos nada 2 ¿What? Este hotel se cae a pedazos hermano Cerrada con llave Este hotel es enorme De verdad 202 Vale Esta planta ya la vimos entera Vale Panel Baja Eso sotano tiene que estar abajo No recuerdo exactamente Yo no recuerdo haber visto No recuerdo haber visto ninguna Tal que trajera Sotano Como tal Vale Aquí está el hall Ahí está la entrada Un segundo ¿Qué pasa si nos acercamos a la entrada? No Está cerrado No podemos salir Vale Teléfono Ascensor Cuatro Escaleras Puede que sea la puerta de la cocina Tal vez Está con llave ¿Dónde estaba El sótano Tío Yo no recuerdo haber visto ninguna puerta del sótano En serio Lo normal es que el sótano esté en la planta de abajo ¿Dónde va a estar si no? Vale No sé Bueno Puede que sea No sé Puede que sea De esta otra planta Tal vez Exacto Está en la primera planta Vale Exacto Vale Pues vamos a utilizar Por supuesto Nuestra amadísima llave Que nos acaba de dar El doctor Y Bien Ahí hay un cuerpo Tío Exacto 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 Perdón Examinar Es una botella de aceite de recino Vale Vamos a decir lo mismo Un uniforme de chef Un uniforme de chef Manchado Seguro que está aquí Para que lo laven Hay una llave dentro Llave de la cocina Ah Estupendo Vale Es súper tétrico Supongo Supongo Doy por hecho Que eso que hay aquí En primer plano Se trata de un maniquí O algo así ¿Sabéis? Vale Un nivel inferior Es como una especie De Laboratorio Oh Dios Esta parece ser La llave de paso De gas del hotel De momento Está cerrada No quiero tocar ahí Porque no sé Tampoco de qué va el tema Wow Conozco a esta persona No Imposible Quitar solapa De piel What the fuck Thanks for doing the dishes There is nothing To worry about Ah Controlamos a Ivy Espejo ¿Quién hizo esto? No se mueve. Está cerrada. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? No, 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 no. No, 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 no. La única salida. Situación muy hardcore la de Aidy. A ver, creo... Yendo un poco de... No sé, igual es muy adelantar mucho. Pero puede que tenga algo que ver con la anorexia o algo así. Ya sabéis que, por ejemplo, en The Calate tocaba temas muy duros como el suicidio, ¿sabéis? La violencia. Aquí puede que habla algo de la anorexia, tal vez. Puede que Aidy sea anorexica. Y de ahí tengas la depresión. Esa gordita y tal, no sé qué, ¿sabéis? Eres fea, eres gorda, eres... ¿sabéis? No sé, tío. No sé. Siempre, la verdad es que los juegos de este hombre, de aquí el amigo Remigius, la verdad es que tocan temas muy, muy duros. Y por eso son juegos muy adultos. Son juegos muy duros. Son juegos que realmente pegan y tocan fibras muy sensibles, ¿sabéis? Bueno, a ver, a examinar. ¿Este cerebro se ve tan fresco? ¿Es este el objeto que debería traer el sótano? Vale, pues nada, quitamos el cerebro. Ah, vale. Un segundo. ¿Puede que podamos usar el recipiente? Vale, hay que meter. Veneno. El veneno de Sophie. No, 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 no. De acuerdo y fuego. Del cielo, del agua. Y no, sus ojos nunca fueron azules, eran verdes. ¿Cuál nos llevamos? No sé realmente cuál llevarme, ¿eh? Me da más buen rollo el azul. Pero puede que sea un truco. Me llevo... No sé si va a... Esto no sé si va a cambiar algo o va a afectar algo a la historia, no lo sé. Pero tengo que decidir. Y decido el azul. No necesito toda la botella, solo lo suficiente para una inyección. Ah, vale. Vale, parece... Vale. Parece que tengo que echarlo en algo. Aceite de ricino. Vale. Un segundo, ¿podremos usar el... No, perdón. Vamos a usar el... ¿Podremos usar el aceite de ricino? No. Vale. El cerebro tenemos que cogerlo en ese terrario. Pero tenemos que echar algo en él. De momento no creo... De momento no parece que podamos hacer mucho. Esta es la llave. Esta parece ser la llave de paso del gas del hotel. De momento está cerrada. ¿La abrimos? No vamos a abrirla. No vamos a abrirla porque no sabemos lo que es. Quiero decir, no sabemos qué podemos hacer. Lo siguiente paso. Ir a la cocina. Vamos a la cocina porque ahora tenemos las llaves. Puede que allí encontremos alguna cosilla interesante que nos sirva por mantener... ¿Tal vez hielo? ¿Para mantener fresco el cerebro? Vale. Vamos a utilizar la llave. Como siempre, estos juegos son súper interesantes, tío. Son una pasada. A mí me parece una pasada. Vamos a hacer un par de guardados. Vale. Licuadora. Una licuadora bien grande. Una olla. Está vacía. Encender el hornillo. No hay gas. No hay nada en la olla. Se quemaría. Vale. Además parecía que no teníamos... Que no teníamos gas. Cerdo podrido. Qué rico. Un pica de hielos. Qué bien. Congelador. Este ya me gusta más. Uno de los pocos congeladores cuyas puertas no están graméticamente cerradas por el hielo. Vale. Vamos a poder coger hielo de aquí. No es porque hielo sólido. Claro. Ya está. Con esto vamos a... Vamos a usar el pica hielos. Vale. Tenemos hielo. Cerdo. Creo que está muerto o dormido. ¿Vas a hablar a un cerdo? No sé que eres solo un... Cero. Pero... Quiero decirte esto. Es todo culpa tuya. ¿Podemos intercambiar lugares? ¿Cómo va? ¿En serio estamos hablando con un cerdo muerto, tío? ¿En serio? ¿En serio? Vale. Puede que usemos en la licuadora... ¿Esto es hielo? ¿Para qué encendlo cuando está vacío? Tenemos... No está el hielo, tío. ¿No está el hielo? ¿Dónde está el hielo? Ah, puede que no lo hayamos cogido. Puede que lo hayamos picado, pero no lo hayamos cogido. Claro. Tomar hielo. Necesito una especie de recipiente. Vale. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Usamos el recipiente aquí. ¿Tiene el recipiente con hielo? Bien. Recipiente con hielo. Frío. Vale. Me vale. Nos vamos. Nos vamos. Vamos rápidamente. No sé si... Supongo que no se... Supongo que no se perderá. Pero bueno, por si acaso. Abajo. Vale. Y vamos a utilizar el... Sí, esto podría funcionar, pero quizás se va a mirar el cuerpo más de cerca. Vale. Tenemos que mirarlo de cerca. Quitar cerebro. No puedo simplemente llevarlo al lado de mis manos. Tiene que haber algún modo que pueda deliverlo fresco. Vale. Pues utilizamos el recipiente. Uff. Ok. Come on, buddy. We're going for a walk. Adiós. Me voy. Adiós. Bueno, pues vamos a ver al... Al buen doctor. Llevamos un cerebro dentro de un terrario de... de una tarántula lleno de hielo. Muy bien. Estupendo. Vale. Pues nada. Vamos a coger el ascensor y vamos a ir al... Segundo piso. Venga, vámonos, Joe. Vamos por aquí. ¿Era la 207? ¿Puede ser? Sí. 207. Bueno, pues aquí tiene lo que... Tiene. Ah, I see you have it. Quick, give it to me. Give it to me, boy. De ese el doctor Z, sí. Un doctor. Creo que preferiría que el me... Que él me examinase... No, creo que preferiría que él me examine a mí. ¿Es esto lo que querías? Un cerebro humano fresco. ¿Qué más podría querer? Sí. Ahora tenemos una oportunidad. Eradicar el malo, restaurar el malo. O lo que hay que dejar de él. No puedes simplemente plantar un cerebro muerto dentro de su cabeza. Y aún así, eso es exactamente lo que haré. Voy a estar y mirar solo para decir que te dije cuando esto fallece. Eso es bastante bien conmigo. Pero desde que mis médicos tomaron su trabajo de una vez necesitaré tu asistencia. ¿Esta cavidad aquí? ¿En serio, tío? ¿Tenemos a las enfermeras de vacaciones? No hay más grasa de vacaciones, tío. ¡Ja, ja! Eso es mejor. ¿Y un poco de acerción? Hmm, quizás de esta manera. Está bien, es solo un bol. Podemos limpiarlo después. Casi se ha hecho. Solo un pequeño poco más. ¡Está bien! ¡Hemos hecho, chico! Ahora estoy seguro de que realmente eres malo. que eres más de mente toda mía. No importa, no me preocuparía de que manera. Vamos a enfocarnos en nuestra tarea. Ahora que todo está listo, es hora para la máquina. ¿La máquina? Es un Dr. Frank que está incutre, tío. No, no lo he olvidado. Dices tantas estupidades que no estuve escuchando. No, no lo he olvidado. ¡Buenos! Porque no tenemos más brains para aportar, chico. Te lo dejo hacer las honras. Hay un lever en el lado de esa caja de ahí. ¿Puedes verla? Solo cambie a la derecha. La vimos antes. Hago las ruedas de la caja al cuerpo en la mesa. menos heavy lifting. ¿Ves? Es safer para nuestras espinas. Es genial, Bermudas. No sé si es. ¿Qué es lo que se hace? ¿Y qué hace? Púlala y vamos a ver. Va a dar una descarga eléctrica, supongo. No. Palanca. ¿Van Bermudas? ¿En serio, doctor? ¿Hola? No entiendo. ¿Hemos salido de poder? Vaya grande, tío. Probablemente solo los combustibles. Mejor ir a investigarlo a mí mismo. Menuda pinta de jarto de la cabeza que tiene el doctor, macho. ¿Y qué se supone que haga? Claro que no funciona, estás demente. No te rompas la espalda mientras revisas tu estúpido fusible. Vamos a ir de guay con ello. Pues no lo sé. No parece que podamos algo hacer mucho más. Lo que tengo bien claro es que no pienso sentarme en la silla. ¿En serio? Stop. Whoever you are, no te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Y estoy muy contento que lo dijiste. Pero... Pero no es el único problema aquí. Me levanto, estoy en la silla, y estoy muy frío. Necesito un poco de vestido, hombre. ¿En serio? No te vayas hasta que te vayas algo para comprar. Me un poco de vestido. Vale, 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 vale. Vale, vale. Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Vale. Algo de ropa. Jodido loco, tío, ¿eh? Lo consiguió el loco, ¿eh? Qué grande. Maldito loco de la cabeza. Sí, señor. Vale. Ropa. Puede que tengamos algo en nuestra habitación. Algo... No recuerdo que haya nada de Ivy. Sería lo más normal acercarse hasta la habitación a ver si Ivy trajo... Bueno, no recuerdo que trajeramos nada de ropa. Cama de Joe, espejo, nada... Cama de Ivy... Nah. No, no hay nada. A lo mejor tuviera ahí algo de ropa, pero bueno, supongo que lo hubiera dicho antes. No hay nada. Vale, pues nada, vamos a... Tercer piso. Es que yo no recuerdo nada de que hayamos visto nada de... Tercer piso. Está súper chulo, ¿eh? Está genial, tío. De verdad. Me parece una pasada, tío. Vale. Leer aviso. Hoy fiesta privada, solo con invitación. Está oscuro dentro, supongo que la fiesta no empezó. Está cerrada. Vale, pues nos vamos. Sala de funciones A. El retardo a la señora del sombrero. Siento como si sus ojos me estuviesen siguiendo por la habitación. El retardo a una señora con un sombrero. Tiene una sonrisa desagradable. Siento como si sus ojos me estuvieran siguiendo por la habitación. Es que da mal rollo la señora, tío. Uy, que se da mal rollo. ¿Y esta niña satánica? Puerta del baño. Mirad qué cuadros, por el amor de Dios. Se cortó las muñecas en la bañera. Qué desagradable forma de morir. Recordáis que necesitábamos una jeringa para el vereno. Normalmente no me acercaría a una jeringa sucia, pero hoy no es un día normal. En eso tienes toda la maldita razón, Joe. Es bastante evidente que se vuelvan los sesos con una escopeta. Estos de dos días sus y muertos nunca van a soltar el arma. Vale, o sea que necesitamos algo. De momento no parece que podamos usar nada. Puede que a lo mejor... Está viva, tío. ¿Qué demonios hace un maldito raro en el baño? Nada pasa nada. Nada pasa. El gas ha probablemente sido deshidratado. Ah, vale. Sí, aquí tenemos que... Aquí podemos activar el gas. Aquí hay que activarlo abajo, pero aquí podemos hacer algo con ello. No sé para qué. Y esa está viva. Debe ser una de las cuatro encarnaciones de Sophie y parece medio muerta. Es Sophie. ¿Dónde está mi esposa? Es hora de caber con tu sufrimiento. ¿Dónde está mi esposa? No te encontrarás nunca encontrarás ella. Ella es mi 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 No te preocupes de ti. Ha 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 Vale, pues sí. Hay que... Aparecer la única opción que tenemos es una de las cuatro encarnaciones de Sophie. Parece medio muerta. Vale, parece que podríamos haberla matado. Puede que a lo mejor haya metido un poco la pata. Puede que a lo mejor pudiéramos haberla estrangulado. No lo sé. Decidimos eso. Apechugamos con las decisiones, ¿no? Algo que necesitamos pues para liberar la escopeta que seguramente le volaremos la cabeza. No. ¿En serio? No llega hasta el cuarto piso, ¿no? No, no llega hasta el cuarto piso. Se queda sin energía y cae. Vale, ropa. ¡Ah! Ropa. En primera planta donde ya sé lo que hay que hacer. Ya sé lo que hay que hacer. Sé lo que hay que hacer. Bueno, creo. Ropa. ¿Recordáis aquí en el sótano que había como una una de exacto? El lo que pasa que antes no nos lo dejó tomar. ¿Puede caer a coger esto? Ah, no. No, 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 no. Vale, me callo, eh. Pensé que íbamos a poder coger la ropa del... del... Vale, ahora hay gas arriba. Bueno, pues vamos a coger el veneno. Botellas. Jeringa. Usar. Estoy seguro que uno de estos daría a alguien una muerte tranquila. ¿Pero cuál? Hombre, eh... Pfff. Más buen rollo da el azul. O sea que voy a llevarme el azul. Aquí no hay nada. Es hora de tu medicina, chica. Vale. Tomamos esa decisión. No sé si hicimos bien, eh. ¿Podremos... ¿Habrá algo de ropa aquí atrás? No, escaleras... No. Es que yo pensaba que íbamos a poder coger la ropa de tal, pero ya no nos dio la acción antes de cogerlo. Entonces es que no se puede. Vale, ¿qué tal si subimos? Vamos a eliminar a Sophie. Hola, Sophie. ¿Qué tal si subimos? ¿Es lo que querías? Parece así, pero... ¿Puedará sufrir? No lo sé No lo sé Espero que no ¿No lo sé? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de que me va a matar? Solo una manera de descubrirlo Fue poison escrito en la botella Y una foto de una espalda Ok That sounds about right I guess But I'm gonna ask you One last favor Can you do it? Do what? Take that needle And stick it in my arm I don't I can't do it myself No Please I'm begging you No me gusta nada la idea Tío Pero nada Oh fuck it I'm already doomed anyway Give me your arm O muerto horrible Ya verás ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale 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 No fue una muerte dulce Que digamos Wow El cuerpo no está Sabía que no era real Pero ¿Por qué sigue este vestido aquí? Vale Bueno Tenemos un vestido Un vestido que En principio Nos va a valer Supongo Para Vamos a coger el ascensor Para La chica Wow Me acabo de quedar Loquísimo En serio Me acabo de quedar Loquísimo Era decidir Rojo o azul Azul daba más buen rollo Encima te lo vende así ¿Sabéis? No sé Puede que hubiera sido Más Hubiera sido Una muerte más dulce La de La del veneno rojo Bueno Supongo que nunca lo sabremos No sé Bueno gente ¿Qué os parece si llegamos El capítulo de hoy De este Downfall Juego tremendo Juego que Como sabéis Esperaba Pues desde hace mucho Disfrutarlo aquí en el canal Y es Hacedme cuando Os digo que estoy saboreando Cada minuto De este Downfall En vuestra compañía Un título muy especial Un título que Os debía desde hace mucho tiempo Y sobre todo Que me lo debía a mí mismo O sea que lo he dicho Vamos a continuar El próximo capítulo Con la historia de Joe Con la historia de Ivy A ver qué ocurre A ver que Por dónde nos lleva Pues esta historia Un verdadero placer Disfrutar de vuestra compañía Os invito a continuar La serie aquí en el canal Y sin más me despido Like y favoritos si os gustó Dislike si nos gustó En comentarios lo que queráis Y nos vemos de nuevo En el canal Un saludo para todos Paz Cuidaos